Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidas y bienvenidos a La Previa, aquí a través de Teletrack Televisión, a través de www.sporting.cl. Jornada de careras este día domingo 31 de enero. Es la última antes del máximo desafío, que será el próximo día domingo 7 de febrero. Una jornada que se prevé tendrá la disputa de 28 compromisos la próxima semana, el próximo día domingo. Una reunión de careras que va a estar llena de sorpresas con la disputa de Clásico del Derby como la prueba principal, sin lugar a dudas, de lo que va a ser esta gran jornada de careras, esta mega jornada que ha preparado y que estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes para el próximo día domingo. Quiero adelantarles, señoras y señores, que para quienes vengan a pernoctar al Valparaíso Sporting, podrán hacerlo desde el día sábado 6. A partir de las 12 horas estarán abiertas las puertas para ingresar al recinto de cancha. Eso hasta las 23 horas. Puertas que se volverán a abrir el día domingo a partir de las 7 de la mañana y hasta el mediodía para ingresar con vehículos allí a la elipse, al centro de la cancha, para tomar una buena ubicación y venir a disfrutar de lo que va a ser la jornada que viviremos el próximo día domingo. Habrá un automóvil, un automóvil cero kilómetros para quienes asistan a cancha. Así es que ya lo sabe. Y además otros aditivos que son tremendamente importantes, por cierto, con 6 pruebas clásicas en una jornada de 28 compromisos. Pero ya tendremos tiempo para seguir hablando de aquello. Este día domingo, hora de competencias, es una jornada más compacta, una jornada donde se rinde homenaje a los diferentes medios de comunicación, a los periodistas, a los técnicos épicos. Hoy, precisamente, ese es el clásico que rinde homenaje a esta asociación que agrupa a toda la gente que trabaja en los diferentes medios de comunicación. Vamos con el detalle de la jornada de inmediato. El número de carreras, los pozos, el director de tour, y todo aquello se lo contamos a continuación. Señores, domingo 31 de enero, jornada número 7 para el Valparaíso Sporting, con 12 compromisos que largan a las 15 horas con 30 minutos y que cerrarán tempranito, 20 horas y 45 minutos. El director de turno para hoy es el señor Ítalo Traverso Natoli. Se rinde homenaje a la Asociación de Periodistas y Técnicos Hípicos, compromiso que se correrá sobre 1100 metros. Es un handicap que será la sexta competencia a las 5 de la tarde con 50 minutos. Pozos a repartir, 35 millones de pesos. Y seguimos avanzando en esta prueba de día domingo. Quiero recordarle que puede realizar apuestas a través de internet en www.teletrack.cl. Allí puede ingresar desde su teléfono, su computador o su tablet para realizar apuestas de forma más rápida, más segura, más cómoda, sin lugar a dudas. Y otro detalle importante, ya puede realizar apuestas en máquinas especiales. Están ubicadas en todas las agencias de la red Teletrack Norte, de la quinta a la primera región. ¿Para qué? Para multiplicar por 5 su apuesta para el día del derbi, para la carrera precisamente del derbi. Así es que ya lo sabe, a estar muy atentos con aquello. Nosotros seguimos avanzando en esta previa. En día domingo, jornada del día 31 de enero, llegan los aprontes, las mejores marcas para esta reunión. Vamos a revisar aprontes, señoras y señores, de inmediato. Para lo que va a ser el primer compromiso, destaca Brumer, que pasó 500 en 29 con 21. Cristóbal Colón, dicen que va a hacerse la América, 500 en 30 con 12. Y Soy Mágica con Jaime Hayden, aprontó 500 en 30 y 46. Para la segunda competencia, la burbuja destacó con 400 del partidor y Simon González en 23 y 90, mientras que Pirlo hizo 500 en 28 y 66 con Diego Carvacho. Excelente cotejo el de Pirlo. Nos vamos a la tercera, Bad Woman, aprontó 800 con Jorge Rivera en 49 y 40 con 12 y 1 de finales. Para la cuarta, Augusto P. aprontó con Piro Reyes 800 en 49 y 90 y 11 y 52 de finales, mientras que cara de bueno con Diego Carvacho pasó 500 en 29 con 50. El sexto compromiso, la prueba principal, el clásico Asociación de Periodistas y Técnicos Hípicos, tiene a los siguientes destacados en cotejos. Fuego Místico, 800 en 49 con 80 y Guillermo Antonio Pérez y 12 y 30 de finales. Kappa Term pasó con Diego Carvacho 500 en 29 segundos y una centésima. Igual marca para Kuki con Aprendiz, 29 segundos y una centésima. Para la octava competencia, Chetano pasó 500 en 30 segundos y una centésima. Nos vamos a la novena competencia. Atención, quienes destacaron Ghost Hunter, 600 con Alexis Morales en 35 con 72 y 11 y 20 de finales. Aden pasó 500 con Claudio Poblete en 29 y 44 y La Chinita pasó 500 con Aprendiz en 29 con 66. Saltamos a la última. La duodécima competencia está fijada a las 20 horas y 45. Destacó Tom Porfiao, 500 con Aprendiz en 31 segundos y dos centésimas. Hay una buena cantidad de millones de pesos en pozos para hoy. ¿Cómo le vamos a ayudar? Con pronósticos de los especialistas. De Fernando G. en el diario La Hípica, de Juan Antonio Torres, en el portal Deporte Rey y de Reyes y de Don Carlos Galleguillos, que es nuestro cronometrador, además, para la revista Tierra Derecha. Llegan los pronósticos para esta jornada en día domingo. Y llegan los pronósticos. Atención, Tierra Derecha abre hoy la jornada con el 12 con Brumir y con el 11 divergente 12-11. Deporte Rey y de Reyes, el 1 Chía y el 2 Quick Glance. Y para el diario La Hípica, el 1 Chía y el número 10 Cristóbal Colón. Saltamos a la segunda. Tierra Derecha 3 y 2. 5 y 2. Deporte Rey y de Reyes y el diario La Hípica nos entrega el 7 y al 5. Para la tercera competencia, el 2 y el 7, Tierra Derecha. 7-1. 7-1 Deporte Rey y de Reyes y 1 y 5 el diario La Hípica. Saltamos a la cuarta, señores, con 7 millones de pesos. La triple número 2 que aquí parte. El 3 y el 7. 3 y 7 para Tierra Derecha. 3 y 1. 3 y 1 para Deporte Rey y de Reyes. Igual cosa para el diario La Hípica. 3 y 1. Nos vamos a la quinta. Tierra Derecha sigue con el 5 y el 4. Deporte Rey, el 9 y el 5. Y la Hípica, el 1 y el 4. Vamos a la sexta competencia. La prueba principal de hoy con un millón de pesos estimados en la superfecta. 4 y 5. 4 y 5 para Tierra Derecha. 4 y 2 para Deporte Rey y de Reyes. Y 4 y 1 para el diario La Hípica. En la séptima, 10-1. Tierra Derecha. 1-9 Deporte Rey y de Reyes. Y 1 y 11 diario La Hípica. Nos saltamos a la octava. 8 y 2 es el pronóstico de Tierra Derecha y de Deporte Rey y de Reyes. Mientras que el diario La Hípica nos brinda al 6 y al 5. En la novena competencia, Tierra Derecha. Señores, aquí 3 y 8. Hay 1.500.000 estimados en la superfecta. 3 y 8 en la novena. Para Deporte Rey y de Reyes, 8-1. Y La Hípica nos entrega al 2 y al 4. En la décima, 1 y 6. Para Tierra Derecha, 1-11 para Deporte Rey y de Reyes. Y 4 y 11 para el diario La Hípica. Para la undécima, la penúltima. 12 y 3. Para Tierra Derecha, 13-4 Deporte Rey y de Reyes. 6 y 8 para el diario La Hípica. Y para la última, 20 con 45. La duodécima, con 1.500.000 pesos estimados en la superfecta. 3 y 12. Tierra Derecha, 12-10. Deporte Rey y de Reyes. Y el diario La Hípica nos entrega al 5 y al 12. Nos vamos. No sin antes recordarles que usted puede realizar apuestas a través de Internet. En www.teletrack.cl. www.teletrack.cl. Desde su computador, desde su teléfono o desde su tablet. Ya lo sabe. Nos volveremos a encontrar el próximo día, domingo 7 de febrero. Ya con lo que va a ser nuestra previa para la gran carrera, la gran jornada. Donde la gran carrera es, sin lugar a dudas, el clásico, el derby, el máximo desafío. Donde Candy Sam va por la doble de oro y una bolsa total de 125 millones de pesos. Que tenga éxito este día domingo. Nos reencontramos el próximo domingo con el Derby Day. El máximo desafío de la Hípica chilena. Que les vaya bien. El máximo desafío de la Hímita. Ellul puede Guillermo en el Convario Studios. Donde la gran carrera. La gran carrera es una falta de automotive muy superior.